Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe, les voy a pedir una oración por todos los difuntos hoy, que es 1 de noviembre, día de todos los santos, porque he estado reflexionando sobre las personas que han fallecido este año, este año 2022. Familiares, amigos, conocidos, clientes, famosos. Y he intentado pensar en las personas que de la misma manera fallecieron en 2021, en 2020, a lo largo de toda la pandemia, y después he intentado ir año a año hasta llegar a la infancia. Recuerdo cuando niño, que murieron niños, niños con los que yo jugaba. En la adolescencia, amigos con los que salía, por accidentes, por enfermedades. He pensado también en todas las personas por la causa de fallecimiento. Enfermedades, vejez, accidentes, suicidios, por desgracia. He conocido muchas personas que se han suicidado. Por todos ellos, hermanos y hermanas en la fe, les voy a pedir que recen un Padre nuestro. Son tantos, he contado cientos de personas. Y eso solo me ha pasado a mí. Si usted hace la misma reflexión, llegará también a un número muy grande. Así que, vamos a intentar rezar todos los días una oración por estas personas fallecidas. Una oración, cada vez que vea este vídeo, o cada vez que alguien vea este vídeo, por todas estas personas fallecidas. Porque si sumamos para cada persona que haga esta reflexión, estamos hablando de miles y miles, millones y millones de personas fallecidas. De almas que no sabemos en qué estado están. Si están en un estado de salvación, de condenación, o en un estado de semi-condenación. Por lo que, o semi-salvación. Por lo que no sabemos lo que les puede ayudar una oración. Así que, vamos a rezar la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, por todos y cada una de estas personas. Por todas y cada una de estas personas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Que esta oración llegue a Dios Padre misericordioso. Y que su misericordia infinita. Haga. Que las personas que están. En un. Estado. De no salvación. Puedan. Llegar. A salvarse. Que la cruz santa sea mi luz. Cruz santa. Sit mi lux. Y que nunca. Satanás. Sea mi guía. Nunca el dragón. Sit. Mi. Dux. Amén.